Una maniobra de aborto de despegue a alta velocidad, debido a que teníamos una jauría de perros y del cual hemos impactado a unos cuantos en la carrera de despegue por condiciones de seguridad. Hemos decidido abortar el despegue, estamos llamando al personal del aeropuerto y personal de mantenimiento para que verifiquen esto de la aeronave. Bueno, ahora nosotros hemos revisado los sistemas y la aeronave se encuentra bastante. Y aparentemente por adentro está llegando el personal de mantenimiento de las partes tribunales. Pero no puedo creer que esto pueda ocurrir en el país. Nos coloca en el último lugar, en el último, por debajo de Haití y de cualquier otro país pequeñito y subdesarrollado porque es evidente que la seguridad de las personas, el valor de los pasajeros es cero. Si esto hubiera ocurrido cuando los aeropuertos estaban administrados por los españoles, se hubiera armado un lío de Estado. Los españoles estarían colgados en la Plaza Murillo. Esto es Cabildeo Digital. Hola Cacho, ¿cómo están amigos? Bienvenidos. Noticias de Último Momento, víspera de Viernes Santo. Bueno, la noticia que me dejó realmente impactadísima, esta que cuenta del incidente, que no llegó accidente, del avión de boa, que estaba carreteando en la pista y el piloto tuvo que hacer un freno en seco. Te puedes imaginar lo que significa eso. Dentro del avión todo voló. Y es que se encontró con una jauría de perros en plena pista de despegue, ¿no? Yo, cachito, quedo absolutamente fría. Primero que bien el piloto, que bien por el piloto, porque salvó la vida de todos los pasajeros, más de 100 en ese avión. Pero no puedo creer que esto pueda ocurrir en el país. Nos coloca en el último lugar, en el último, por debajo de Haití, de cualquier otro país pequeñito y subdesarrollado, porque es evidente que la seguridad de las personas, el valor de los pasajeros es cero, ¿no? El hecho sucedió en horas de la noche de este pasado martes, cuando una aeronave de la empresa estatal de aviación no pudo despegar al encontrarse en la pista con una jauría de perros en el aeropuerto internacional del Alto. Ante este hecho, es la diputada Samantha Nogales que denunció el suceso a través de sus redes sociales, donde aseguró que los pasajeros del avión impactaron con los asientos y que algunas personas habrían sufrido taquicardia. El avión que iba de La Paz a Cochabamba ha impactado contra una jauría de 12 metros en la pista al momento de despegar y, obviamente, ha tenido que hacer un freno en seco. Han habido personas que se han chocado con el asiento de adelante, que tenían taquicardia, que están afectadas. Vamos aquí a todas las personas. Y vamos a hacer nosotras toda la fiscalización porque Navol es responsable de garantizar que la autopista esté libre para cualquier tipo de despegue o aterrizaje. En ese sentido, denunciamos de manera pública y en práctica que hemos sufrido prácticamente atentado contra la vida porque el avión ha tenido que hacer un freno en seco y ahora el avión está paralizado en media pista con los frenos sobrecalentados y ningún vuelo puede salir de La Paz a ningún lugar del país. Tras este hecho, es la empresa de aviación a través de un comunicado que se refirió al accidente en la que la aeronave impactó contra una jauría de perros, afectando el tren de aterrizaje y otras partes del avión. En el comunicado, además, se menciona que el piloto pudo controlar la situación. Según Aeronáutica Civil y de Navegación Aérea, el protocolo de control de fauna y aves funcionó a cabalidad en el aeropuerto internacional de El Alto. Pese a ello, anoche, una jauría de perros ingresó a la pista aérea, provocando que un avión de boa con más de 100 pasajeros con destino a Cochabamba impacte contra dos canes en plena pista, dañando el tren delantero del avión y afectando las operaciones aéreas por dos horas, tanto de salida como de llegada de aviones. Ha impactado con dos canes y en la cual se hace la verificación correspondiente del tren de aterrizaje del aeronave correspondiente y donde se puede verificar los hechos de sangre que está ahí en el tren de aterrizaje. Al presente, la aeronave no tiene daños mayores en el tren de nariz, principalmente en el tren principal. Solamente va a tener un cambio de arneses que viene referido a arneses y focos que han sido dañados. Los arneses nos referimos a todas las conexiones eléctricas, han sufrido un par de daños. La DGC y Noavol esta mañana realizaron una inspección a todo el perímetro del aeropuerto para verificar las mallas de seguridad que pudieron vulnerar los canes, pero no hallaron ningún espacio libre. Entonces, ¿por dónde ingresaron los perros? Es claro que el evento que se ha suscitado está generando un proceso de investigación para determinar las causas raíz de cómo es que se han ingresado estos canes a la pista. Aparentemente, un can en celo es el que ha promovido todo aquello. Sin embargo, aún no se determinan exactamente las condiciones por dónde habría accedido. ¿Qué lugares pudiesen haber ingresado a lo que es el aeropuerto? Ahora se está haciendo un análisis en los predios de la Fuerza Aérea que posiblemente nosotros vemos que pudiesen haber ingresado por ese sector los cachorros. El avión quedó dañado y está en reparación. Los pasajeros pudieron viajar recién a la medianoche. En un plazo máximo de 15 días se tendrá el informe final sobre este hecho ocurrido en el Aeropuerto Internacional de El Alto. ¿Cómo puede ser que la administración de aeropuertos no garantice la seguridad de la pista? Tiene que garantizar que no exista ni un pequeñito bache porque eso puede significar una tragedia aérea. Tiene que garantizar las condiciones. Pero había una jauría de perros. En pleno día, además. Ni siquiera para decir que era noche. No, era pleno día. Cacho, si esto hubiera ocurrido cuando los aeropuertos estaban administrados por los españoles, se hubiera armado un lío de Estado. Los españoles estarían colgados en la Plaza Murillo. No pasa nada. El director que maneja los aeropuertos no ha sido destituido. No hay una explicación del gobierno. En fin. Lo único que podemos es agradecer la pericia del piloto que salvó la vida de los pasajeros. No sé qué pasó con los perros. No sé, no hay ningún reporte sobre qué pasó con ellos. Pero eso me parece escandaloso. Y así se va a quedar, Amalia. Lamentablemente no vamos a conocer, al parecer, ningún responsable. Ya ocurrió algo más o menos grave también con la construcción de un edificio en cercanías del aeropuerto Alteño. Te acordarás el año pasado. La propietaria del inmueble le bajó los pisos por demás que estaba construyendo. Listo. No pasó nada. Y asunto solucionado. Escuché declarar a la alcaldesa del Alto, doña Eva Copa, que al parecer hay serios problemas con las mallas que circundan los alrededores del aeropuerto. Y es por donde estarían ingresando no una vez, sino varias veces estos grupos de canes que han encontrado una manera de acortar, me imagino, el paso para pasar a otro lugar al frente de la pista. Entonces, nada de esto se hace mantenimiento, seguramente, no hay detección de cámaras ni de todos los sensores que se colocan en los aeropuertos. Como tú dices, estamos realmente en lo último de lo último y es precisamente en el aeropuerto del Alto, porque no sucede esto en el aeropuerto de Viru Viru, no ocurre esto en el aeropuerto Jorge Vilcermán de Cochabamba, es en el Alto que se están presentando continuamente estas deficiencias. Bueno, ya que estamos en el aeropuerto, permíteme agregarle una queja casi personal. Mencionaste Viru Viru. ¿Sabes? Llegué a Viru Viru, uno es Colla, ¿no? Uno es Colla, ya con 12 grados uno empieza a evaporarse. Bueno, hacía como 30 grados o más, tal vez mucho más. Llegas al aeropuerto, al espacio de migración que es así de chiquito, así de chiquito, no hay un ventilador para que aire acondicionado, por favor, ¿no? No, un ventilador, un pinche, todo el mundo empieza a sacarse, ¿no? A desvestirse, todo el mundo transpirando y va lentísimo, va lentísimo y ahí hay dos, tres puertos de personas que no están vestidas para ser los anfitriones del país, ¿no? En cualquier lugar que tú vas, las personas de migración están de uniforme, se hace calor, camisa blanca, manga corta, siempre de corbata, ¿no? Siempre presentables porque son el primer rostro con el que se encuentra un turista que llega al país. No, aquí parecen todos arqueros de fútbol, cacho. A eso, la falta de un triste ventilador, un calor, un calor que vos no te puedes imaginar. Bueno, terminé, terminé mi queja. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente. Aporta a Cabildeo Digital Aporta a Cabildeo Digital